Hola, hoy vamos a enfocar en un par de palabras que ustedes se confunden, el sonido, la pronunciación. To live, vivir, and to leave, salir o dejar. Lo que puedes hacer para recordarlo es aprender una frase que incluye la palabra para recordarte, ¿ok? Entonces, la frase que tengo para live incluye a una chica que se llama Lily. Lily. Lily vive en Libia. So, Lily lives in Libia. It's I, I, I. Lily lives in Libia. Si eres un chico y prefieres que Lily lives in Liverpool, o que recuerdes el equipo de fútbol Liverpool, está bien. Pero lo que necesites es algo que es I, I, I. Lily lives in Libia. Lily lives in Liverpool. Muy bien. Recuerda la frase, porque no puedes, sí puedes confundirte con live y leave, pero no puedes confundirte con Lily y Liverpool. Entonces, Lily lives in Liverpool. Lily lives in Libia. Esta para recordar. Y con la palabra leave, salir, Lina. Lina, nuestra amiga Lina. Lina, Lina, leaves, Lima, en Perú. So, Lina sale de Lima en Perú. Lina, leaves, Lima. Lina, leaves, Lima. Igual, no puedes pronunciar Lina ni Lima mal, entonces esas dos palabras te ayudan a recordar cómo pronunciar leave. So, vamos a repetir ambos. Lily lives in Liverpool. Lily lives in Liverpool. And Lina leaves Lima. Lina, leaves, Lima. Muy bien. Usa el truco para cualquier otra palabra. Cuando descubres cómo pronunciarlo, inventa un frase para recordarte cómo pronunciarlo. Ok, bueno. Chao. Hasta la próxima.